... Bueno, ya estamos en conexión con Leopoldo Moró para charlar sobre un tema que tiene que ver con la Corte Suprema que a justicia y digo justicia porque Deodoro Roca decía que la partícula A es ausencia de justicia y esto es un poco lo que está pasando Buenos días Leopoldo, es un gusto y te agradezco sabiendo todas tus actividades que pudieras atendernos y esclarecer sobre este tema absolutamente legal, constitucional que es el juicio político a la Corte y te quiero leer una frase muy cortita que viene al caso y parece escrita hoy para la Argentina El ciudadano sincero debe reconocer que si la política del gobierno sobre cuestiones vitales que afectan a toda la población ha de ser irrevocablemente determinada por las decisiones de la Corte Suprema el pueblo habrá dejado de ser su propio gobernante habrá renunciado en la práctica a su gobierno y lo habrá dejado en manos de ese tribunal esto decía Abraham Lincoln Buenos días Leopoldo Bueno, más que oportuna la frase de Lincoln supongo que no acusarán de populista ni de kirchnerista ni de nada de las cosas que se dicen cada vez que se pretende como en este caso sanear, porque de ello se trata uno de los poderes del Estado que tiene una influencia decisiva Ricardo porque es el que de alguna manera decide sobre la honra de las personas sobre el patrimonio de las personas sobre la libertad ambulatoria de las personas y sobre la vida de las personas yo sé que el juicio político muchísimos argentinos lo ven como algo distante, abstracto algunos dirán bueno, a mí qué me importa otros dirán yo no entiendo de qué se trata otros dirán no, esto es una pelea entre los políticos y los jueces pero para llevarlo a la vida cotidiana por ejemplo hay que decir que los que pagan tarifas de internet de telefonía celular y de cable el año pasado pagaron un 100% por encima de la inflación la inflación ha sido alta el año pasado el 90 y pico por ciento las tarifas han sido del 200% las pagan por una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dio una medida cautelar en favor de quién del grupo Telecom ¿qué es el grupo Telecom? el grupo Clarín es el que financió a su vez el pasaje en aviones de lujo a un lugar de lujo como son las estancias de Ley Huiza en el Sur y un grupo de jueces y fiscales ¿eso qué significa? eso significa que un grupo económico influye sobre las decisiones del Poder Judicial en su beneficio y lo mismo le está pasando por ejemplo a los que pagan los abonos o las cuotas de prepagas también las prepagas fueron a la Corte y la Corte les dio una medida cautelar en su favor empiezo por ahí para demostrar que lo que se está haciendo también influye en la vida cotidiana de la gente pero bueno en cuanto al juicio político propiamente dicho a ver primero el juicio político está previsto en la Constitución Nacional no es un capricho de un partido político del frente de todos o de cualquier otro el artículo 53 de la Constitución Nacional prevé la realización de juicio político al Presidente de la Nación al Vice y a los Ministros de la Corte los fallos de la Corte no tienen apelación un fallo de primera instancia de un juez se puede apelar en una Cámara el fallo de la Cámara lo podés apelar en una Cámara de Casación el de la Casación lo podés apelar precisamente en la Corte los fallos de los jueces de la Corte no tienen apelación la única apelación que habría o la única instancia de revisión es precisamente el juicio político que el artículo 53 de la Constitución establece diciendo que la Cámara de Diputados como acusadora puede acusar por mal desempeño en las funciones o por delito en el ejercicio de las funciones a los miembros de la Corte esto está previsto en la Constitución Argentina bueno en función de eso por el reglamento de la Cámara y del reglamento de la Comisión de Juicio Político se inició este juicio político que no es un juicio político hay 14 pedidos de juicio político de asociaciones civiles de particulares como el caso de una Santa Fecina que ustedes conocen bien así es que hizo un pedido de juicio político que fue víctima de secuestro cuando tenía 16 años bueno es un caso que los Santa Fecinas deben conocer bien y por pedido de diputados y senadores en esos 14 pedidos de juicio político contra los 4 miembros de la Corte hay 63 denuncias que sustentan esos 14 pedidos de juicio político cuando empezó esto Ricardo los grandes medios de comunicación que se sienten dueños de la Corte en realidad son los dueños de la Corte junto con los grupos económicos porque la Corte es de ellos no es la Corte Suprema de todos los argentinos salieron a decir no, no va a haber juicio político porque los diputados de Maza no van a ir porque el diputado de tal provincia tampoco no van a reunir el número de 16 miembros que necesita el Frente de Todos etc. bueno, esto no ocurrió entonces se inició el juicio político cuando se inició el juicio político empezaron a decir no, es un mamarracho va a ser un circo el juicio político se viene desarrollando con mucha seriedad con mucha responsabilidad de nuestra parte además para que el dolor de cabeza de esta gente sea mayor ya no somos solo nosotros o sea al frente de todos los que están en el proceso de juicio político se sumó otra fuerza política que es la coalición cívica claro que ellos le hacen el juicio político solamente a uno de los jueces de la corte que es el doctor Lorenzetti pero están sumados al mecanismo del juicio político bueno y ahora llegamos a la etapa más temida por ellos que es la etapa de producción de pruebas ¿por qué es la que es más temida? porque estos grupos mafiosos que se inquistan en este caso en la estructura del poder judicial en la jerarquía más alta del poder judicial que no abarca todo el poder judicial pero sí la jerarquía más alta la corte bueno todos los que hemos conocido en los diálogos de lo que se llamó la banda del lago escondido que están en cámaras federales en cámaras de casación entran en pánico cuando tienen que salir a la luz pública y la etapa de producción de pruebas los saca a la luz pública los obliga a ir como testigos tienen que dar respuesta porque ellos se sienten dioses del Olimpo que nunca pueden bajar a la tierra para ellos lo más cómodo es seguir en el anonimato en la clandestinidad en la oscuridad como toda mafia entonces ahora se ha iniciado esta etapa esta etapa se ha iniciado con la presencia de dos jueces federales varios secretarios de corte el primer día de declaraciones secretarios letrados de las vocalías de corte y bueno hemos empezado a sacar a la luz algunas cosas muy importantes algunas parecen ingenuas pero como en todo proceso esto se va a ir armando pieza por pieza para terminar de tener armado el panorama al final cuando llegue el momento de la acusación habría que ir haciendo una especie de como el diario del juicio que se hizo en su momento en el juicio a las juntas habría que hacer un diario del juicio a la corte y todos los días sacar digamos un resumen para que la ciudadanía empiece a entender quienes son estos tipos que no casualmente se han puesto el nombre de supremo antes hablábamos de los ministros de la corte los jueces de la corte y después apareció ese supremo que no es ingenuo digamos exactamente bueno ¿qué es lo que estamos juzgando? te reitero mal desempeño y eventualmente delitos en el desempeño de la función todo esto arranca fuerte a ver este es un problema que venimos arrastrando en los últimos años no es una cuestión de meses o de días pero todo esto explota por decirlo de alguna manera en castellano ¿cuándo se conocen los famosos chats que intercambian los jueces fiscales y el ministro de seguridad de la ciudad de Buenos Aires cuando aceptan este viaje en el avión lujoso a los paraísos de Lewis pagado por Clarín aparece en estos chats y en estos chats ¿qué aparece? que jueces y fiscales se ponen de acuerdo entre ellos para ocultar que habían sido o que mejor dicho que habían cometido el delito de Dávigas un juez y un fiscal no pueden aceptar pagos de empresas privadas para viajes de lujo etcétera y menos cuando son litigantes entonces ¿qué hicieron? se pusieron a planificar entre ellos cómo tapar el delito de Dávigas y para tapar el delito de Dávigas empezaron a planificar otros delitos cómo fabricar facturas truchas que justificaran el viaje cómo apretar a la fiscal de Bariloche que llevaba la investigación o sea tráfico de influencia se tiraron medio código penal encima eso conmovió un poco hizo explotar todo esto el mismo chat del ministro de seguridad de la resta de D'Alessandro revela una conversación con la mano derecha de Rosati presidente de la corte nada más y nada menos presidente de la corte un señor Robles que es otro señor que si vos te lo cruzas por la calle nadie sabe quién es bueno ese señor Robles negoció traficaba en ese diálogo con el ministro de la resta las sentencias de coparticipación y las sentencias de nueva composición del consejo de la magistratura fíjate vos por ejemplo ahora volviendo a los ciudadanos de común esos dos sinvergüenzas que estaban negociando en nombre de Rosati y de la resta una sentencia judicial traficando una sentencia judicial llevaron a que saliera una medida cautelar en coparticipación que le da recursos al 7% de los ciudadanos argentinos y se los quita al 93% de los ciudadanos argentinos entre ellos incluidos los santafesinos bueno así funciona ese poder oscuro entonces a partir de ahí iniciamos el juicio político y ya hemos comprobado varias cosas en la primera parte en la primera audiencia incluso de este juicio político por ejemplo hemos descubierto ese señor Robles que actúa que es el secretario privado prácticamente de Rosati que tiene el despacho pegado a Rosati curiosamente después de que se conocieron los chats un día sábado en la corte el sábado de enero un día sábado de enero en plena feria se produce un accidente ¿cuál es el accidente? se rompe un caño y cae agua sobre el despacho de este señor Robles al lado del despacho de Rosati y mirá que casualidad arruina las computadoras de este señor Robles las inutiliza junto con eso este señor Robles borra el chat de Telegram con el que se manejaba con todos los secretarios de corte a los que le daba instrucciones y aquí le aclaró que este Robles no es abogado ni siquiera es abogado ¿qué pasó con ese chat de Telegram? también desapareció entonces ¿qué está ocurriendo? están tapando evidencias eso es también un delito y hemos descubierto muchas otras cosas más vinculadas al manejo de la obra social del poder judicial y a medida que avanza esto resulta que el mismo día que nosotros estábamos interrogando a un juez ese juez nos dijo cuando le preguntó Germán Martínez también un santafecino presidente de nuestro blog que le pregunta al juez Sebastián Ramos ¿usted conoce a D'Alessandro que es ese ministro de la RETA que tuvo que no sé si pedir licencia a renunciar nadie sabe en qué situación está que hablaba de coimas con un empresario con el acarreo de autos y el juez dice no y al rato se conoce el chat donde él dialoga con este hombre desde hace tres o cuatro años a ver yo podría seguir toda la tarde explicándote las cosas que están pasando simplemente te quiero sintetizar de esta manera la estructura jerárquica del poder judicial en la Argentina está podrida y esa podredumbre se está cayendo a pedazos y cuanto más salga la luz más se va a caer estamos en un fin de ciclo es realmente grave todo lo que vos contás y me preocupa muchísimo que la ciudadanía no haya internalizado este tipo de cosas y también me preocupa por que yo provengo igual que vos de un partido en el cual la unión cívica radical siempre ha defendido las cuestiones republicanas las instituciones lo institucional y en este aspecto más allá de las cúpulas circunstanciales hay un silencio que atruena y en la corte además otra cuestión que no ha dicho una palabra con el atentado terrorista más importante que se cometió en nuestro país contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Quín ni implementó medidas en esa dirección absolutamente escúchame Ricardo el primero de marzo o sea dentro de dos o tres días se cumplen seis meses del intento de asesinato de Cristina la causa judicial en Comodoro Pi no la tienen parada la tienen prácticamente enterrada otro juez que no es la doctora Capuchetti que es la que frena esta investigación empleada de la RETA ¿eh? empleada de la RETA empleada de la RETA otro juez le dijo tiene que investigar simultáneamente con el atentado la actividad de este grupo de revolución federal que de la noche a la mañana apareció en la escena política de la Argentina provocando hechos de violencia y agitación política que terminaron y culminaron en el asesinato de la presidenta no lo hace fíjate vos que en el mes de julio del año pasado porque hay que refrescar la memoria porque uno si no va naturalizando de repente aparece un grupo llamado revolución federal y un día se instala en la plaza en la plaza de mayo y empiezan a tirar antorchas adentro de la casa de gobierno y a los dos o tres días cuando va a asumir masa le golpean el auto le rompen los vídeos y a los tres o cuatro días de eso se plantan en el instituto patria donde tiene las oficinas a Cristina Kirchner y con megáfono dicen que la van a colgar que después se plantan en la puerta de la cama de diputados insultan a los diputados de la gente pero todos esos episodios Ricardo no intervino la policía de la ciudad fueron con zona liberada de la policía de la ciudad ¿cómo terminó eso? en el atentado a Cristina pero hay un episodio aún más grave el día 27 de agosto te acordás porque eso se vio por toda la televisión del país de repente la policía de la reta rodeó la casa de Cristina ¿te acordás que la sitiaron? sí, sí, sí cientos de policías que ponían cámaras para filmar los manifestantes día 27 de agosto recordás esa fecha ese día cuando el hijo de Cristina intenta entrar a la casa de su madre se escucha por los handy policiales ahí está el hijo de puta de máximo etcétera dicho por oficiales de la policía después dicen ahí está la Roque que no tiene fueros parlamentarios a esa hay que darle ahí viene Kicillof que está encabezando la manifestación tampoco tiene fueros parlamentarios era evidente que estabas frente a una policía política ideologizada por esa zona no podía pasar una mosca habían puesto vallas etcétera ¿sabés lo que pasó? un camión con un bolquete lleno de piedras para que volvieran a hacerlo del senado tirar piedras que había un bolquete también misterioso ahí a muy pocos metros todo eso de la policía de la ciudad pero lo más grave es que el atentado que finalmente se produjo días después tres, cuatro días después el primero de septiembre cuando se le secuestra los celulares a estos tipos que intentaron matar a Cristina se descubre que tenían planificado el atentado para ese mismo día 27 de agosto y habla entre Zabak Montiel y la mujer esta que ahora no me acuerdo cómo se llama pero no sé cuánto y le dice mira no puedo hacerlo porque está el camión de ese 5N y porque Cristina se bajó del palco que se había armado para hablar o sea al mismo día que la policía de la ciudad sintió la casa de Cristina los tipos iban a hacer el atentado y no lo hicieron porque Cristina se bajó del palco improvisado que se había hecho y porque estaba el camión de ese 5N y no por la policía de la ciudad entonces estamos frente a un hecho de una gravedad inusitada por eso volviendo a Lincoln lo que Lincoln quiso decir y dijo con toda claridad hace tantos años de atrás es que el poder y la política no pueden estar separados y en la Argentina el poder y la política están separados el poder está en otro lado por eso esta corte esta justicia nos está condicionando la democracia no se trata de la proscripción de Cristina además de querer proscribir a Cristina quieren proscribir el sistema democrático en la Argentina van a dejar que haya elecciones pero el poder lo va a tener Manieto que es el dueño de la corte la corte y algunos grupos económicos entonces eso es lo que tenemos que evitar por eso tenemos que tener una justicia independiente estamos empezando a transitar el año de los 40 años de democracia bueno festejemos los 40 años de democracia teniendo una justicia independiente transparente que no sea corrupta que no sea cómplice de grandes grupos económicos que no sea facciosa y partidista que no haga cualquier cosa con tal de que juntos por el cambio ganen la elección porque si no estamos viviendo una ficción democrática indudablemente yo te digo Leopoldo desde la dictadura que no volvía a tener miedo de lo que está pasando y hoy sinceramente todos aquellos que queremos un país distinto que tenemos digamos ya en los últimos años queremos dejar algo distinto para nuestros hijos y nuestros nietos en cierta medida tenemos un blanco en la espalda porque a la luz de las operaciones que hacen y el silencio que hay de otros temas y yo me pregunto también ¿dónde está Milman? habría que ir a la CONADEP que haga una denuncia digamos bueno con eso te digo son cosas insólitas a ver que no se investigue que las colaboradoras de un diputado nacional en un bar hayan hablado con este diputado y este le haya dicho dos días antes del atentado a Cristina Kirchner cuando la maten yo voy a estar en Pinamar y realmente a los dos días efectivamente estaba en Pinamar bueno te habla de la situación en la que estamos es realmente dramático lo que está ocurriendo a ver todos sabemos a veces por historia no porque lo vivimos todo lo que pasó con el irigoyenismo la proscripción del irigoyenismo entre el 30 y el 37 ley marcial cientos de dirigentes radicales presos en Ushuaia en aquella época imagínate lo que significaba el radicalismo ganó una elección y se la alugaron en el año 31 bueno ¿todo eso qué significó? la posibilidad de que llevaran adelante el pacto de Rocard-Rusimán entregaron el país y se ufanaban diciendo que hacían fraude patriótico eso sí hacían fraude pero en nombre de la patria después vino el peronismo 18 años de proscripción del peronismo también sabemos la tragedia que significó de violencia persecuciones inestabilidad democrática ningún gobierno democrático se podía estabilizar etc después proscribieron o nos proscribieron a todos los argentinos a partir del 76 a todos a todas las expresiones políticas sindicales bueno persecución gente tirada de aviones etc y ahora vuelven otra vez con la proscripción vuelven otra vez con proponernos una sociedad dividida rota tensa y con una justicia que sea subordinado al poder a lo que ellos entienden que no es como dice Lincoln el poder del pueblo es el poder de las minorías y si una corte suprema se ata al poder de las minorías para combatir a las mayorías destruye el sistema democrático no hay duda si yo creo que quieren dejar solamente la cáscara la formalidad así es y digamos lo sustancial lo esencial pero porque además descreen de la democracia y con una actitud de desprezo dicen esto esta masa cómo nos va a fijar la regla de juego a nosotros que somos el poder económico y social exactamente exactamente entonces lo usan por eso muchos radicales dirigentes radicales actúan también de manera oportunista dejando de lado esos principios republicanos porque la campaña electoral la hacen con los jueces y con los cortesanos amigos y en qué consiste la campaña la campaña consiste en la persecución del adversario político en la estigmatización del adversario político por eso nosotros decimos que hay proscripción para Cristina Kirchner pero no solo para ella sino para lo que ella representa ¿por qué hay proscripción? no solamente porque ya la inabilita un fallo de primera instancia como el de Vialidad que se hizo a cara descubierta entre el presidente del tribunal y el fiscal que jugaban juntos al fútbol en la quinta los abrojos de Macri cosa de la que nos enteramos no porque ellos al inicio del juicio como tenían la obligación de hacer dijeron miren señores nosotros somos amigos compartimos una cancha de fútbol no, nos enteramos porque salió una foto en un diario y bueno después a partir de ahí apareció la información de que eran con pinches en el equipo de fútbol que jugaban la quinta de Macri y principal opositor de Cristina pero además de ese fallo ahora quieren abrir el fallo de Otesur para ver si la procesan a Florencia todas las madres se sienten obviamente muy mortificadas tratan de extorsionar con eso quieren volver a abrir por tercera vez el pacto con Irán por tercera vez quieren volver a abrir dólar futuro que está cerrada dos veces es decir la proscripción es eso y además la proscripción es la persecución constante y permanente de los medios que dicen es ladrona es chorra etcétera entonces como junto por el cambio no tiene propuesta le viene bárbaro que el poder judicial diga que Cristina es ladrón a chorra etcétera porque con eso hacen campaña electoral con eso obnubilan a la gente con eso le cierran los oídos a la gente entonces cuando Cristina o el Frente de Todos dice algo que se yo en favor de la sociedad abre muchos dicen no bueno pero esta es una chorra bueno este es el clima que estamos viviendo pero para que eso ocurra era esencial que de eso fuera cómplice el poder judicial y para que fuera cómplice el poder judicial lo corrompieron lo corrompieron totalmente totalmente aplican la máxima la máxima mafiosa lo son que dice a los amigos todos a los enemigos ni justicia y esto es lo que está ocurriendo lamentablemente en nuestro país exactamente efectivamente creo que hay que hacer un trabajo de docencia muy grande difícil de militancia para que estas cosas en algún momento impacten en la ciudadanía que sientan vergüenza que se sientan ellos mismos o esa parte de la ciudadanía que cree que no lo van a alcanzar se sientan amenazados mira por eso están desesperados con el juicio político porque te reitero el juicio político pone en agenda de la sociedad pone a la luz de la gente la existencia de estos grupos efectivamente mafiosos porque estos grupos no son solamente autoritarios viejos grupos conservadores que siempre se habían apropiado de la justicia y tenían en la justicia su refugio pero viste que en general el poder judicial sobre todo el poder judicial nacional hay excepciones por supuesto en Rosas excepciones y sobre todo en los poderes provinciales pero siempre fue un poco la casa o el refugio de la oligarquía digamos pero tenían sus límites guardaban sus formas ahora no ahora se sienten con un poder propio actúan con estos códigos mafiosos intercambian favores entre ellos mira que te mando tal auto te mando el Audi te doy tal cosa te voy a hacer viajar a Miami o vení conmigo que vamos a ir a visitar la estancia de Lewis que tengo el avión privado preparado Leopoldo lamentablemente me hace enseña que se terminó el tiempo un agradecimiento inmenso más antes que tarde te voy a volver a llamar porque realmente lo tuyo no solo grafica acabadamente lo que está pasando sino la forma también es muy docente y muy entendible te mando un gran abrazo y seguiremos bregando en esa dirección para que cada uno de los argentinos sepa cuál ha sido el rol y la actitud de unos y otros pero sobre todo este atropellarse a los intereses generales de la corte la justicia y los grupos de poder gracias gracias Ricardo y gracias por supuesto a todos los oyentes de Radio Nacional Santa Fe un gran abrazo un gran abrazo y gracias